¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Insolaz, para los que no me conocen un mega saludo a todos, espero que la estén pasando muy bien. Por eso te hago noticias no tan buenas, desde mi punto de vista no son buenas, porque me parece que está excedido este nuevo robot, no tengo la imagen del diseño, no me la quise ahondar, quizás la mañana. Lo único bueno que estaba viendo que me etiquetaron, me iba a poner a jugar Among Us con alguien que me invitó, pero bueno, yo voy a hacer este vídeo porque es una información bastante importante, dije, ahora lo voy a hacer, ¿sí? Vamos a verlo. Ok. Como están viendo aquí en pantalla, yo estaba haciendo mis cosas, lo que hago normalmente, me compartieron esta información por el Discord oficial y dije, bueno, lo voy a ver porque leí los comentarios de varios youtubers oficiales y estaban diciendo que eso estaba chetado. Y dije, lo voy a ver para ver de qué va. Y pues lo que hice fue copiar. No le muestro directamente el Discord porque eso es algo, un servidor privado y no puedo. Entonces, fíjense, vamos a ver. Hola, probar la información del servidor. Bueno, ese es el tercero, ¿sí? Nuevo robot llamado Tiffon. Yo busqué qué queda eso de Tiffon, a ver qué conseguía. Y conseguí esto, ¿sí? A ver. Conseguí esto que me pareció bastante chetado, así como algo maligno. Casi todos los dibujos tenían que ver con algo así. Y también conseguí este de la película de esto. Bueno, no me acuerdo qué película es esta, pero conseguí esta imagen, ¿sí? Bastante como, se ve como bastante fuerte la cuestión, la idea, ¿sí? No quiere decir que así va a ser el diseño, simplemente para que tengamos una idea de qué va eso de Tiffon, ¿sí? Bueno, es un robot de ataque rápido, capaz de neutralizar temporalmente al enemigo, equipado con cañones de energía integrados únicos y un escudo de energía Aegis mejorado. Ok, vamos a ver bien cómo es esta vaina. Capaz de neutralizar temporalmente. Aparte tiene cañones de energía y aparte un escudo de Aegis mejorado. Mejorado quiere decir, chetado, ¿sí? Va a estar más fuerte que el normal, es lo que yo supongo. Estos cañones de energía integrados, me imagino que va a ser muy parecido al Ares, es lo que supongo, ¿sí? No tengo ni la más mínima idea ni eso de neutralizar. Vamos a ver de qué va. Estadísticas a nivel 8, MK1. Acuérdense que todo esto, este server, no es algo definitivo, ¿sí? Durabilidad, 119K más o menos, ¿sí? 119.000. Una velocidad de 59 kilómetros, bastante, bastante rápido, a nivel 8, o sea que va a aumentar como a 60, lo más probable, y aparte el escudo Aegis, que es este que está acá, va a tener 39, 39.000, 39K de durabilidad. Ok, fíjense esta parte, ranuras son los slots, que son las armas, va a tener cuatro armas medianas. Medianamente, es como un leech, pero con armas incorporadas, y un escudo, un escudo chetado, porque no creo que sea un escudo débil, ¿sí? Cuatro armas medianas es bastante, bastante poder de ataque. Vamos a ver la habilidad. Dispara tres cargas de energía al objetivo, que dañan, y deshabilitan temporalmente los subsistemas del robot. Tres cargas de energía, quiere decir que va a tener una habilidad similar, supongo, al Cerberus, ¿sí? Que te va a deshabilitar, algo así, pero son tres cargas, o sea que sí, me imagino que es como el Blitz, puedes lanzar una a un enemigo, puedes lanzar otra a otro enemigo, y puedes lanzar otra a otro enemigo, o sea, vas a poder deshabilitar a tres enemigos simultáneamente, por lo que yo voy divagando de todo esto. Déjenme allí sus comentarios, a ver cómo va esto, va a su pachetado. Vamos a ver la habilidad. Bloquea la activación de una habilidad enemiga. Ok, inmoviliza a un enemigo. Ok, bloquea la activación de la habilidad, lo inmovilizas, y aparte, le reduces el daño 50%. Oh my god. Esto sacó de la mente de alguien. Esto tiene que ser en Paytubing que hizo este diseño. O sea, vamos a ver, bloquea la activación de la habilidad, o sea, yo tengo mi Hawk, esto de lo más campante, lo veo al fuente, voy a accionar la habilidad, me lanza el rayo, ya no puedo utilizar la habilidad, me inmoviliza, me paraliza, y aparte me reduce el daño 50%. Verga, es bastante fuerte, porque no es solamente un solo rayo de energía, sino dice que va a lanzar tres cargas de energía. Entonces, puede ser que a mis dos compañeros que están al lado también le van a hacer lo mismo, y así tenga un escudo Ares, el escudo impenetrable también le va a hacer daño. Bueno, esto no me gusta, el enfriamiento, que es el tiempo de que carga, va a ser de 10 segundos. O sea, cada 10 segundos voy a comenzar a paralizar, a bloquear y a reducir daño a tres personas distintas, o sea, a tres jugadas distintas. Imagínense esa locura, porque cuando el Hawk cae, prácticamente no vale nada. Te llega un amigo de estos, te pasa y dice, bueno, esto va a ser una locura. Creo yo que así tengas el Scorpion, te transportas de este amigo, le comienzas a hacer daño, se pasa el sigilo, te lanza esta habilidad nueva, sí, porque es algo nuevo, te desactiva la habilidad, y no puedes devolverte, o sea, te quedaste ahí. Si cumple esos instantes, no te vas a, vamos a ver cuánto dura la habilidad, aquí dice, duración de los efectos de habilidad 5 segundos. Ok, si te lanza eso en los últimos 5 segundos de la habilidad del Scorpion, no te vas a poder devolver. Bastante, esto está bastante chetado, no sé ustedes qué piensan. Lo peor del caso no son los 10 segundos de recarga, sino que va a tener un alcance de 500 metros. Entonces, es algo que para mí no tiene sentido, porque, ¿por qué 500 metros? ¿Por qué? O sea, es como que, a jugo vas a tener que utilizar la Tomizer, la Nucleon y la Quaker, porque, coño, ¿qué más vas a hacer? O comprarte las armas nuevas, estas Weaver, o armas de 600 metros, tener una pulsar, tener una vaina esa, porque si no, te van a joder, o sea, te paralizan, te bloquean, es manera de que estás con tu Lich de 600 metros disparando con tus pulsar, me acerco, 500 metros, te lanzo este ataque, te paralizo, te rebusco el daño y no te dejo que actives el escudo del Lich, te destruyo. La única salvación, creo yo, ojo, creo yo, mi consejo, es tener un Cracking Unit, o quizás dos, para cuando te haga mucho daño, se activa el Cracking Unit y no te terminen de destruir, ¿sí? Es lo que me imagino yo. El daño de la habilidad va a ser de 3050 a nivel 8, póngase que suba como a 5000, a MK2, supongamos, el doble, supongamos que 6000, no sé si cada cañón hace 3000, que me imagino cada cañón hace 3000, ¿me imagino? Es lo que me imagino. Dice que bloquea la activación de una habilidad enemiga, entonces, ejemplo, si tienes un Aumin que te pueden sanar y puedes volar, ¿qué va a bloquear? Al azar, bloquea el vuelo o bloquea la sanación, ¿sí? También, así como también, me imagino con los titanes, aquí no dice que es al robot, aquí dice al enemigo, entonces puede ser que tengas tu móvil, tengas la opción de suprimir y tengas la opción de hacer el enlace para sanar, te bloquea una de estas habilidades y no sé cuáles las dos, hay que probarlo en el test server, eso está interesante a ese punto. Me parece algo súper, súper chetado. Aparte de eso, vamos a tener cambios en los efectos, efectos visuales, reducción de brillo y tamaño a la Calamity, Scorch, bueno, a las que son tipo electricidad, ¿sí? De verdad que deberían de cambiarle el sonido, porque el sonido de esas armas es bastante perturbador, pero bueno, cambios menores de color y tamaño, dragón, husar, marques, termite, bueno, es un cambio, nunca he jugado con esas armas, ahorita, recientemente, en el, no sé si probé las dragón, sí, creo que es probé las dragón, no me acuerdo, se corrigen efectos de los cohetes, el humo y las explosiones, bueno, eso sí ha faltado porque no sé si han jugado y le han disparado con la Magnum, hace un efecto demasiado feo y con algunos cohetes, creo que la Hydra ha sido un efecto también feo. Se redujo el brillo del efecto del Riker, bueno, esas son robas ahí estéticas, lo que sí no me gustó en lo particular es este nuevo robot, prácticamente vas a poder desactivar cualquier tipo de habilidad según acá lo que explican, acuérdense que todo esto es algo preliminar, sí, no significa que va a ser definitivo, pero calculemos así más o menos redondeando, la recarga va a quedar entre 14-15 segundos, calculo yo, la reducción del daño entre 60 y 70, lo más seguro, y ojo, si eso no queda así, van a sacar un piloto legendario para que quede este robot tipo Super Saiyajin y si no funciona ese piloto, ahora está de moda sacar la versión especial del robot y sacar la versión especial del piloto, entonces esto va a quedar por allí super chetado, pero no entiendo, diganme ustedes en los comentarios, o sea, ya tenemos al Scorpion, tenemos al Hawk, la mayoría de gente que conozco que se queja, oye, no tengo eso, no sé qué, en mi clan también se quejan, en todos lados se quejan de que no lo tienen, y ahora van a sacar otro robot, chetado, ya tenemos el Shell por allí, el que tiene escudos que se parece un Arthur, y van a sacar esta Dainas super chetada, esto va a ser meta a jugo, me imagino este robot con 4 espacios medianos, le van a colocar las 4 armas Havoc, que son las armas estas tónicas, van a hacer un daño descumunal, y no sé, no sé de qué va, no sé de qué va esto, esto no me lo esperaba de verdad, yo pensé que ya no iban a sacar más nada nuevo, es lo que yo me imaginaba hasta diciembre, dije yo, bueno, en diciembre quizás saquen algo nuevo para subir las ventas, porque es una empresa y pues es un negocio, pero de verdad que esto es perturbador, no sé ustedes qué opinan gente, yo voy a dejar el vídeo hasta acá, les puedo adelantar que esto va a suceder en el test server de este fin de semana, entonces vamos a ver qué sucede, a ver cómo va este nuevo robot, y bueno, no sé qué más decirles, nos vemos en un próximo episodio gente, espero que esta información les sea útil, en este vídeo de verdad que sí les puedo decir, descarguen toda su frustración allí en los comentarios, ojo, no me ataquen a mí, porque es que yo no manejo nada, 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 o sea, yo no tengo nada que ver con las decisiones de la empresa, yo simplemente opino, pruebo las cosas, y bueno, trato de decirme, esto está súper chetado, hoy voy a decirle, esto está súper chetado, sin necesidad de probarlo, pero bueno, voy a esperar el test server para dar mi feedback, nos vemos gente, bye bye.